Chanda negro mate, usa guantes late, metían un coche dentro del escaparate Les gustan los combates, golpes de carrate, llevan una bolsa cien kilos de chocolate Locos de remate, no hay que los aguante, hablan de lo malo cuando van dos al volante No tratan con gente, eran diferentes, siempre el dinero con amigos transparentes No lo operas de frente, pagos por delante, por dinero hacías lo que fuera al instante Coge la pelota, meten ocho mate, y te matas solo pa' que no te maten Cambia la matrícula, ya pa' que se vinculan, nacen quince planos en una hoja cuadrícula Tienen diez vehículos, cuatro de película, y lloran por su madre nunca por una ridícula No han cambiado, todos tienen la misma meta, que con la familia no te meta Si no te vacía la vereta, la cara de una vereta Y no han cambiado, da la mano al que le respeta Siempre con la mentalidad recta, si no vuelas como una cometa Y como una cometa, algunos volan Vuelan como una cometa para el cielo, cuidado que la calle por el dinero cogen celos Y de pequeño me lo decía siempre mi abuelo Que el que se pase con la familia se daba pa'l pelo La verdad es que ya no hay consenso